Durante 25 años, con periódico, cartón, engrudo y pinturas de colores, sus manos han formado un sinfín de figuras de todos los tamaños, algunas a partir de modelos conocidos, otras, la mayoría, creadas en su imaginación. Toda la experiencia adquirida en estas décadas y la habilidad mostrada en la elaboración de piñatas, alebrijes y enormes figuras para carros alegóricos, valieron para que hoy Polo Díaz tenga una gran responsabilidad, la elaboración de las máscaras de diablos que utilizarán la camada Cerro Gordo de Iztacuizla en el Carnaval 500 Años Tlaxcala 2019, el próximo 2 de marzo. Pero, ¿cómo se elabora una máscara de carnaval con la técnica de cartonería? Lo primero es periódico y engrudo, la maestría de sus manos lo muestra, se esparce un poco de este pegamento casero y después se arruga la hoja de periódico para que sea más fácil moldearla. El cálculo es vital para formar la base. Cada máscara requiere de una semana para su elaboración, por los tiempos que deben pasar para que seque el engrudo y la pintura. Polo Díaz tiene en su haber miles de creaciones, pero hacer máscaras de diablos para una camada infantil y juvenil representa un compromiso mayor, ya que es un diseño totalmente nuevo en el que se fusionan dos tradiciones, las fiestas carnes tolendas y los alebrijes de Popocatla. De hecho, sacamos un diseño nuevo, o sea, no lo hay que digamos, lo ven aquí en otra parte o aquí en otra parte, hasta ahorita no, es la única parte aquí donde se está elaborando y le pusimos poner un toque especial, lo que es la región, lo que se llama, se hacen los alebrijes, entonces la máscara lleva un alebrijes, representando parte del municipio y los diablos que son los del carnaval. Está seguro que la gente que ve a bailar a la camada Cero Gordo apreciará el trabajo artesanal. Un reto que nos propusieron hacer algo diferente, que venía manejando, pues sí, le pusimos algo y creatividad en esa parte y pues sí, ahí sentimos, bueno, parte de nuestro trabajo que va a representar el municipio cuando salgan a ver, bueno, diferentes partes a bailar. Los alebrijes, esas figuras coloridas y de diseños únicos, coronan las máscaras que serán utilizadas por los danzantes que ocupan las cabeceras. Mientras conversa, Don Polo muestra la destreza de sus manos. En pocos minutos está lista la base. Esa es la primera, ya que está seca, ya podemos detallar un poquito más lo que son, definir bien lo que es boca, ojos y los cuernos. Necesitamos que esté seca así la base. Expresiones malvadas, otras pícaras, no importa, cada máscara tiene su propia personalidad. En el periódico hay que dejarlo secar y con el engudo como que va este poquito endurecido y estirando. Entonces aquí es un proceso. Antes de darle otra pasada donde quede medio, se metió otra. Ya da los detallitos, los ojos, la nariz, eso ya es cuando está secada. Y bueno, se deja secar y se le aplica lo que es el cartón. En el proceso de elaboración, después de que la base secó, sigue el forrado con cartón. Y este papel, como viene todo uniforme, en todo color, se aplica y a veces aquí es más fácil ver los detalles que se puedan arreglar. Ahí ves que ya lo tenemos que forrar y se ve algún detalle, se arreglan. Algo que se debe cuidar invariablemente es que el cartón quede bien pegado a la base de periódico sin que haya bordes. Una vez seca, está lista para la pintura. La primera pasada de pintura blanca. Eso sirve para que la pintura que viene de color resalte más. Igual se dice todo lo que es el cartón. El cartón ya queda con la pintura que se pinta. Los colores que va a desear. Los colores que sean rojo o de color. Luego de otro tiempo para que seque la pintura, se aplica el acrílico y ya está. Máscaras ligeras que permiten la ventilación de los entusiastas danzantes. Las máscaras están casi terminadas para los 32 integrantes de la camada. Por cierto, ellos han aprovechado muy bien el tiempo porque comenzaron los ensayos. Ahora podríamos decir que las coreografías están aprendidas, las máscaras a punto y solo falta el vestuario para que el 2 de marzo podamos apreciar las danzas de esta camada. Son pequeños y jóvenes que han heredado el gusto por la danza de sus padres y hermanos, que llevan en la sangre el deseo de preservar esta tradición. Con imágenes de César Vázquez, Edición Alonso Aguayo, Dolores Mercado, Ahora Noticias.